hola chicos y chicas de youtube hoy hacemos un nuevo vídeo para el canal y hoy les vengo a mostrar que es para mí algo muy especial para el canal ya tengo 10 suscriptores gracias por todo esto ya sé que si no comparan no sé como un youtuber como Germán Garmendia voy a tener muy pocos pero para mí esto es una meta y espero algún día a los 100 suscriptores y si llego algún día también haré un estilo de este vídeo pues bueno eso era todo gracias por los 10 suscriptores y aunque no siga subiendo vídeos voy a subir de vez en cuando porque no tengo muchas ideas así que chao chao chau